¿Qué onda mundo? ¿Cómo están? Bienvenido de regreso al canal. Hoy vamos a ver los 20 mejores goles del GOAT, como dicen, el mejor de los tiempos, el mejor de los tiempos, este Lionel Messi y este bueno, ¿por qué traemos nuestras camisas? Bueno, sí somos obviamente orgullosos de nuestros países. Yo nací en Alemania, mi papá es italiano, mi mamá es alemana y en tu caso... Y yo pues nací en Estados Unidos, mi papá es mexicano, mi mamá es americana, entonces soy méxico-americana y pues todos saben dónde está Estados Unidos en el fútbol, así es que... Sí, no se va a poner la camisa de Estados Unidos. Pero pues sí, obviamente el fútbol lo conozco y me empezó el gusto por el fútbol cuando me fui a vivir a México, cuando me crié la mitad allá y mitad acá, entonces obviamente también por eso le voy a México. Y pues sí, tenemos muchos, este... muchas personas que nos ven de Argentina, ¿verdad? Por nuestras reacciones a la música, al rock argento, que a algunos les gusta ese término, otros no. O rock nacional. Rock nacional. Rock nacional. Y pues ustedes, argentinos, son ahorita los campeones del mundo debido al último mundial que hubo. Muy bien jugado. Muy, muy bien. Yo todo el tiempo, obviamente, está... Italia no jugó, entonces ni modo. Alemania jugó horrible, entonces yo, luego, luego, Argentina. Y pues sí, y ganaron. O sea, yo ya lo supe desde el principio y porque tenían esa pasión. Felicidades otra vez. Pero bueno, ¿por qué nos gusta el fútbol? Siempre llevamos cuatro mundiales que vemos juntos. Ahora, no vemos fútbol que digamos cada partido. Yo sé que hay gente que es muy apasionada, que ve todos los partidos. Que ahorita están en el fútbol. O las ligas. O las ligas también. Ajá. No, nosotros nada más vemos partidos de países, ¿verdad? Ajá. O sea, de repente veo el Deutschland, así, Bundesliga, pero muy, muy raro. Mi equipo es el Bayern. Nací yo en Múnich. Entonces, es muy buen equipo. Claro. Ellos saben eso, obviamente, los que apresan el fútbol. Pero bueno, no se trata de ahorita de Alemania, se trata de Lionel Messi. Vamos a ver lo mejor, los mejores goles. Sí. Y le hemos, o sea, sudado. O sea, hemos estado ahí. Hemos visto varios mundiales en México. Se pone muy apasionado el público y pues... Pero también hemos visto mundiales aquí. Y aquí mucha gente en la Argentina. Sí, claro. Muchos le van a Messi. Sí, de hecho, hasta niños chiquitos que... Traen camisas. Que yo conozco, sí. Este, tienen camisas de Messi y todo. Sí, es muy famoso. Entonces, yo súper emocionada de ver esto también porque, pues, para regresar, ¿no? A los principios. O sea, no sé si vayan a ver goles aquí de hace como más años. Son sus 20 mejores goles. Entonces, no sé cuál sea el lapso de tiempo que va a cubrir este video. Ni nada, dura 10 minutos. Así es que, pues, vamos a verlo. Yo estoy súper emocionada porque, pues, sí, me apasiona mucho las buenas jugadas del fútbol y, pues... Y luego vamos a ver un video de los 20 mejores de Maradona. Ah, sí. O no sé, o de Franz Beckenbauer. Claro, claro. Pero bueno. Ok. Por ahora, empecemos. ¡Qué emoción! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es Messi! ¡Cabezazo! ¡Y de lado, así! ¡Así! ¡Solito! ¡Solito! ¡Ves! ¡Veslo! ¡Wow! ¡Qué joven está! ¡Eso estuvo impresionante! ¡Wow! ¡Súper lejos! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Ve eso! ¡Hasta él quedó impactado! ¡ Wii, el楽 es micro! ¡Ve eso! Wow. ¡Ve eso! ¡Ve eso! ¡Ve eso! Ves como la levantan ¿Viste eso? O sea, esa es una doble finta ¿Viste como la finta? Total, no, y el Segundo que mostraron donde O sea Iba pasando el otro así La rebotó para que Cuando pasara estuviera ahí para él Y poderle pegar, o sea, no No, increíble, la verdad Es que es un arte, es un Es un artista Sí, la verdad Le puedes bajar un poquitín para poderte Escuchar un poquito Perfecto, a ver ¿Qué tal? Ve Tan joven Contra Estados Unidos Penalty Perfecto Perfecto No, eso no es penal Eso es Wow 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 3 a 3 a 3 Ven de donde Wow Eso estuvo lejísimos Wow El hat-trick Que impresionante O sea, ni siquiera estaba en el cuadro Se pasa Wow Wow Qué increíble Esa esquina Es Es ¿Viste eso? Wow Con la izquierda No se si le dicen así No se si le dicen así En Argentina Pero la banana Porque tiene el efecto Exacto Parece que está solo O sea, parece que como que Las personas no son Un obstáculo Ojalá Para que él llegue Algon O sea, es como que Ah Me le voy a cruzar Me le voy a cruzar a este Güey Le voy a aventar la pelota acá O sea Y tiene Total control De los dos pies Siempre Qué increíble De verdad Y le mide O sea Perfectamente Wow Estoy Muy muy cariño Me encanta Me encanta Podría ver esto De una hora Que increíble De Wow 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No El rebote Viste Así A ver A ver A ver A ver ¿Rebotó? No No tocó el poste No 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 O sea Como levantó La Rebotó en su pie Sí Hasta dijo el portero ¿Cómo hizo eso? No Wow Ve Wow O sea No importa Que todos Estén corriendo Al lado De él Eso No importa No No 3 3 3 Qué Increíble Tengo Dios Mío Ve 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 De la mitad De la cancha No Oh Wow Literal Wow Yeah ¡Qué increíble! No, aparte, o sea, lo que me encanta es que a veces es como que no es posible que vaya a entrar eso. O sea, no es posible, pero como que lo intenta de igual forma porque sabe que, o sea, no sé, ¿verdad? Yo no sé cuál es su táctica, pero viéndola ahorita en varias ocasiones, no sé si algún otro jugador hubiera intentado esa jugada, hubiera intentado patearla. Es buena pregunta. Porque es como que no, las probabilidades de que entre son muy, muy mínimas, pero entra, o sea. Es que es muy terco. Exacto. No sé si es porque le da y le da y le da y a ver, obviamente. Pues, bueno, pero ¿viste esa jugada contra los tres? No, eso estuvo impresionante. O sea, es que él también está, él está seguro de su, de lo que está haciendo. Sí, obvio, algunos son muy calculados, pero ese de que le pegó, él solamente estaba corriendo, le pegó y entró. Otros, obviamente, están increíblemente calculados de... Cuando se los burla a todos. Cuando se los burla, exactamente. No, 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 increíble. No. Wow. Y yo, mire, hemos visto, o sea, partidos, pero está muy padre la recopilación. Está muy buena. Porque ves, obviamente, los diferentes estilos. Sí. Con la derecha, con la izquierda. Con la cabeza. No, 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 increíble. 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 ¿Cómo? Ese es el... Ve, o sea... O sea, ve. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Són aliens! ¡No estás! ¡Messi, Messi, 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 Messi! ¡I menos Messi! Increíble Tiene jugada Increíble Tiene jugada Me encanta El brasileño Increíble 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 esa jugada Muy joven Me encanta que Tiene Partidos de antes Es lo que a mí también me gusta Yo pensé que iban a estar honestamente en orden Cronológico, no hay problema, pero Es lo que yo quería ver Yo quería ver Como su evolución Y él a través de los tiempos Pues ahí dice En cada gol dice el año En 2007 Yo me di cuenta Te iba a decir, pero dije ya, no importa Lo bueno es que estás disfrutando Me encanta Dale Sass Guau Guau Perfecto Muy bien Increíble 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 esa jugada Sí Es un O sea, es que este deporte Es lo que le he dicho a mucha gente Especialmente aquí en Estados Unidos No se aprecia Tanto Lamentablemente Y luego vemos videos Que dicen Pensamos que el soccer El soccer Ajá Era aburrido Es que ellos le dicen soccer Sí En vez de fútbol Sí, sí, sí Pero este No, no, no Es que Qué buen Es que sí Es mucha táctica Ver un jugador Sí O sea Es un arte Este juego Mira, Messi, Maradona, Ronaldo The best dribblers Este también estaría padre Mira, Lionel Messi Magical Skills Y así Díganos qué Qué video quisieran ver Después de este Porque bueno Somos muy nuevos En hacer reacciones A cosas que no sean música Sí Pero Pero igual O sea, nos gusta Hemos hecho cosas Si nos encanta Va a haber una reacción Sí O sea, Alexia traía los pelos parados No, de verdad Todas las piernas Los brazos Los tenía así ¿Por qué? No, porque es un gusto Siento Siento la emoción del momento Y obviamente no hay nada Como ver un juego en vivo ¿No? O sea Hasta cuando estaba el mundial Era como Nuestros planes Dependían de los juegos Para no perdernos Yo estaba en el trabajo Ahí En la corte Viendo No, y luego Nos suscribimos Porque Era diferente horario Nos suscribimos Los veíamos en la noche Correcto Pero cuando posible Es verlo en vivo Porque hasta verlo grabado No Horas después No es lo mismo No es lo mismo Y ustedes Ya pasó Entienden Porque uno dice Si lo estás viendo en vivo Puede cambiar Puede cambiar la situación Correcto Si ya se grabó ya O sea Cuando está en vivo Es cuando pasan las cosas No hay nada Si le rezo a la virgencita Si Ahí le está uno rezando Si me majo el pelo tres veces Si Le pones cosas abajo de tu almohada Ustedes tienen cositas así Que O sea Como que Cositas que ustedes hacen O Cuando juega Su equipo Hay cositas que ustedes Hacen para Como cambiarlo Hay muchas personas Que hacen eso Obviamente Este Pero wow Que divertido La verdad Como en México O sea Cuando En México Cuando hay partido Se toma Y nosotros no tomamos Pero En México Se toma cuando ganan Pero también cuando pierden O sea Es una razón para tomar Obvio Obvio No sé si hay eso también En Argentina Pero bueno Me imagino que sí Chicos Y chicas Avísenos Que Que quisieran ver Después de esto Por favor Y este Obviamente Vamos a seguir haciendo Reacciones A A la música En español En inglés Pero Que más Nos Ustedes Recomiéndonos Que video Podemos Usar Para Reaccionar Siguiente Correcto Sí Muchísimas gracias A todos Si es la primera vez Que nos ven Y nos están viendo Por el food Bienvenidos Como dijo Nick Suscríbanse Y pongan En los comentarios Que otro video De food Les gustaría Que viéramos O que otra cosita Les gustaría Que reaccionáramos De verdad Que Nos encanta Mucho Hacer videos En español Y pues No solo A música Entonces Muchísimas gracias A todos Por su apoyo Si les gustó Denle like Dejen su comentario Suscríbanse Nos encantaría Verlos en el siguiente Gracias Chao Nos vemos Bye Bye